Nos besamos dos veces y te tengo una letra ¿Cómo carajo voy a hacer cuando me enferme en tu querer? No pasó una semana que ya estoy rejugado Quiero llamarte y preguntar si por la noche vas a estar Solo un momento en tu departamento Cualquier excusa tonta sirve para vernos hoy Yo quiero tu amor En la cara refleja la más linda tristeza En las palabras la adicción A ser la hija del dolor No me dejes tomar porque termino borracho Mi boca empieza a desvarear No pego una si he de hablar Solo un momento en tu departamento Cualquier excusa tonta sirve para vernos hoy Quiero tu amor No me dejes tomar porque termino borracho Nos besamos dos veces y te tengo una letra ¿Cómo carajo voy a hacer cuando me enferme en tu querer? No me dejes tomar porque termino borracho No me dejes tomar porque termino borracho Cualquier excusa tonta sirve para vernos hoy En solo un momento en tu departamento Yo quiero tu amor No me dejes tomar porque termino borracho 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 El aire se enciende y las horas pasan Las mismas caras y otras que cambian Y me consumo En gente que ansiaba lo mismo que yo y no sé No sé ni cómo pasó pero estamos acá Y hay noches sin poder parar No nos paran de mirar No nos paran de mirar Porque no lo entienden No sé ni cómo pasó pero estamos acá Y hay noches sin poder parar Creo que vamos a bardear En el lugar de siempre Con lo mismo de siempre Yeah Intermitente Nunca terminan las noches Cuando Cuando entre pasos pasamos de largo Y me consumo En gente que ansiaba lo mismo que yo y no sé No sé ni cómo pasó pero estamos acá Y hay noches sin poder parar Y hay noches sin poder parar No nos paran de mirar Porque no lo entienden No sé ni cómo pasó pero estamos acá Y hay noches sin poder parar Creo que vamos a bardear Creo que vamos a bardear En el lugar de siempre Con lo mismo de siempre En el lugar de siempre Con lo mismo de siempre En el lugar de siempre En el lugar de siempre Con lo mismo de siempre No sé ni cómo pasó pero estamos acá Y hay noches sin poder parar No nos paran de mirar Porque no lo entienden No sé ni cómo pasó pero estamos acá Y hay noches sin poder parar Creo que vamos a bardear En el lugar de siempre Con lo mismo de siempre Te quiero igual Aunque te asuste mi querer Perdón No entiendo de amor Te vi llorar Y vos debiste verme igual Qué mal Qué mal Nos hundimos en un mar Sigo atravesado por tu amor Que me sirve de canción Que me abraza cuando pierdo el control Mejor callar No queda nada por hablar Sabes Sabes Que lo que soy No es más que lo que ves Yo te escuché Yo te escuché En noches de silencio De solo mirarte Pensar Yo me siento igual ¿Cómo hago para olvidar? ¿Cómo hago para olvidar? ¿Cómo hago para olvidarte, amor? ¿Cómo hago para olvidarte, amor? Todo lo que nos pasó Todo el tiempo que perdimos los dos Y hoy que ya no te tengo Te quiero igual Te quiero igual Te quiero igual Aunque te asuste mi querer Perdón Hoy quiero ingresar En tu órbita La frontera entre vos y yo Que me acumulaba y basta No te enojes No te enojes Si me viste lejos De ti En otros perímetros Sé Que yo te enojes Que yo te lo advertí Te deseaba tanto Que todo me lo permití Basta de procrastinar De hacerse siempre el distinto Es algo nuevo Es algo nuevo Es algo nuevo Y no puedo no pensar Pensar En meterme en tu órbita No te enojes No te enojes Co-chamé No te enojes Es algo que te enojes Gracias.